Buenas tardes, muy buenas tardes compañeras y compañeros, compañeras diputadas. A continuación me permitiré solicitar a la diputada secretaria Sandra Luz García Guajardo pasar lista de asistencia a quienes integran esta comisión. Con gusto presidenta. Por instrucciones de la presidencia se va a pasar lista de asistencia. Diputada Gabriela Regalado Fuentes. Presente. La voz diputada Sandra Luz García Guajardo, presente. Diputada Consuelo Nayeli Lara Monroy, presente. Diputada Cassandra Priscila de los Santos Flores, presente. Diputada Leticia Vargas Álvarez, presente. Diputada Liliana Álvarez Lara, presente. Hay una asistencia de seis integrantes de esta comisión, por lo tanto existe el corrum requerido para celebrar la presente reunión. Muchas gracias diputada secretaria. Compañeras legisladoras, habida cuenta de que existe el corrum requerido para dar inicio a esta reunión, se declara abierta la misma, siendo las 15 horas con 20 minutos de este día 14 de diciembre del año 2021. Solicito a la secretaria que tenga bien dar lectura y proponer a consideración el proyecto del orden del día. Con gusto. El orden del día es el siguiente. Primero, lista de asistencia. Segundo, declaración del corrum y apertura de la reunión de trabajo. Tercero, aprobación del orden del día. Cuarto, aprobación del programa de trabajo de la comisión. Quinto, asuntos generales. Sexto, clausura de la reunión de trabajo. Es cuanto. Una vez conocido el proyecto del orden del día, solicito a quienes integran esta comisión que emitan su voto con relación al mismo, manifestándose, manifestándolo, levantando su mano. ¿Quiénes están a favor? En contra, cero y abstenciones, cero. Ha sido aprobado el orden del día, hecho de su conocimiento, por seis votos a favor. Compañeras diputadas, como es de nuestro conocimiento, las comisiones son órganos constituidos por el pueblo para instruir y sustanciar las iniciativas y propuestas que se presenten al mismo, mediante la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o proyectos de resolución, con objeto de contribuir a que el Congreso cumpla con sus atribuciones constitucionales y legales. Cabe señalar que en términos del artículo 35, párrafo segundo, inciso F, de la Ley de la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, la Comisión Ordinaria de Cultura forma parte de aquellas que están a cargo de las tareas de dictámenes legislativos, de información y control de la gestión pública, cuya competencia corresponde en lo que genera a la dependencia de la Administración Pública del Estado en esferas con las que se relaciona de acuerdo a su naturaleza. Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 43, párrafo 1, inciso A, de la Ley Interna de este Congreso del Estado, es tarea de las comisiones la de elaborar un programa de trabajo. Cabe recordar que durante la reunión de instalación de esta comisión, a través de servicios parlamentarios, hice entrega de un proyecto de dicho programa, con el fin de que ustedes tuvieran conocimiento del mismo y así pudieran analizar o enriquecerlo para, en su caso, proceder a la aprobación en esta reunión. En este sentido, solicito a la secretaria de esta comisión dar lectura para mayor apreciación a las líneas de acción del programa de trabajo de esta comisión. Con gusto, Presidenta. Desahogar diversos asuntos que sean competencia de este órgano legislativo en términos de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. Dictaminar las minutas que, en su caso, que hagan llegar las cámaras del Congreso de la Unión en materia de esta comisión. Harmonizar las disposiciones legales en materia de desarrollo económico y competitividad, a fin de mantener actualizado el marco normativo estatal. Promover acciones legislativas que tengan por objeto modificar la Ley para el Desarrollo Económico y la Competitividad del Estado de Tamaulipas y la Ley para la Mejora Regulatoria en el Estado de Tamaulipas y sus municipios. Promover, regular y alentar el desarrollo económico equilibrado y sustentable del Estado. Contribuir a la capacitación, investigación y el desarrollo tecnológico para los sectores productivos del Estado, con el objeto de incrementar su capacidad y calidad productiva. Impulsar la creación de apoyos financieros, capacitación y consultoría a las empresas tamulipas para incrementar la productividad y su competitividad. Contribuir a la creación de estímulos fiscales y administrativos para promover la instalación de nuevas empresas en la entidad. Impulsar la creación de agrupaciones empresariales estratégicas. Adecuar el orden jurídico a fin de fortalecer la economía estatal en el contexto nacional e internacional. Contribuir a la creación de condiciones fiscales y administrativas para la atracción de inversionistas al Estado. Incentivar la creación de micros, pequeñas y medianas empresas. Ayudar con los sectores laboral y empresarial a la generación de más y mejores empleos que eleven continuamente la calidad de vida de la población tamulipéca. Generar acciones legislativas que permitan las condiciones propicias para el desarrollo y expansión de las empresas establecidas, el fortalecimiento del mercado interno y la atracción de nuevos inversionistas. Impulsar el desarrollo económico del Estado en instituciones académicas. Pues sí, con las leyes. Pues sí, pero pues le dijeron estas son las líneas. Le dije yo, yo leía y dije, ¿dónde está la cultura? Pero pues tengo que encontrarla en algún lugar, en algún lugar tiene que venir el punto cultural. Una disculpa, secretaria. Vamos a dar lectura a las líneas de acción de la Agenda Legislativa de Cultura. Ahora sí, estas son las líneas de acción. Desahogar los diversos asuntos que sean competencia de este órgano legislativo en términos de nuestra ley sobre la organización y funcionamiento interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. Estudiar, analizar y aprobar con base en la normatividad aplicable y constitucional las adiciones y modificaciones propuestas al marco jurídico, siempre con la plena observancia y respeto a las etapas del procedimiento legislativo, siendo objetivos y profesionales. Impulsar consensos necesarios para resolver los asuntos que en el ámbito de su competencia sean tornados a esta comisión. Solicitar la comparecencia de los servidores públicos que considere necesario la comisión a fin que brinden el apoyo necesario para el desahogo de los asuntos tornados, así como proporcionen la documentación e información pertinente con base en la ley interna del Congreso que faculta a las comisiones para realizarlo antes de escrito. Estar atentos a los temas prioritarios en materia cultural, presentando iniciativas que correspondan a nuestra competencia, tales como la infraestructura de los espacios culturales, fomento y apoyo a la educación y el arte cultural mediante acciones legislativas. Aprovechar los medios que estén a nuestro alcance en el Estado para brindar el acceso a la cultura a un mayor número de personas a fin de que conozcan la diversidad y también sirva de base para motivar la protección de nuestro patrimonio cultural. Procurar que la comisión sea representada en todos los espacios legales donde se tiene espacio y voz, informando sobre las actividades realizadas a los integrantes de esta comisión. Muchas gracias. Tomando en cuenta lo anterior y toda vez que como integrantes de esta comisión hemos conocido el programa de trabajo de manera previa a esta reunión, procederemos en este mismo acto a la votación de su aprobación. Por tanto, solicito a quienes integran esta comisión que emitan su voto con relación al mismo, manifestándolo, levantando su mano. A favor. A favor, diputada. Nos vamos a seguir. Gracias. Tenemos seis votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Ha sido aprobado el programa de trabajo de esta comisión, hecho de su conocimiento por seis votos a favor. Acto seguido, procederemos a desahogar el punto de asuntos de carácter general si alguien desea participar a favor de indicarlo, para que la secretaria tome nota y proceda en su caso al desahogo de las participaciones correspondientes. Gracias, compañeras, compañeras, por el apoyo, compañeras diputadas, por estar el día de hoy aquí. Ahí en nuestro proyecto de trabajo de cultura, el día de hoy teníamos la invitación a participar, esto lo omití por obvias razones, a la licenciada Dolores del Carmen Pérez Guajardo, que es la encargada de derecho de la dirección general del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes. A ella se le extendió una invitación para estar con nosotros el día de hoy. Aquí está la invitación que se le extendió por parte del Congreso del Estado para ver la situación. Sí quiero aclarar que no era una comparecencia, era invitarla para ver la situación en la que teníamos el Congreso del Estado en cuestión de cultura, para coayugar en proyectos y trabajo en unidad. Y bueno, aquí está la contestación donde ella nos confirma, dice, me dirijo a usted en el presente oficio para confirmar mi asistencia el día de hoy. Aquí está también, les voy a hacer llegar a hacer una copia para que ustedes lo tengan, de que las formas, la invitación se hizo en tiempo y se hizo en forma. Vuelvo e insisto, no era una comparecencia, era para que nos conozcamos, para que trabajemos en equipo. Pero bueno, el día de hoy ella no se presentó, no se presentó a la reunión y nada más si quiero leer este posicionamiento de parte de nosotras y también me gustaría darles un tiempo a ustedes para escucharlas, ¿verdad? Y ver qué podemos hacer en cuestión de materia de la cultura. Nos queda claro que hay que sacar adelante el tema, los proyectos. Les hicimos llegar también a los diputados de todas las bancadas que nos hicieran llegar, estuvieran a bien hacerlos llegar para los proyectos que tuvieran en sus distritos, esto con la intención de agendarlos y agregarlos al proyecto de trabajo y pues trabajar en todo Tamaulipas. Al final de cuentas sabemos que la cultura es una forma muy noble de poder llegar a otros y pues trabajar en ella al igual como lo es el deporte. Y me voy a permitir leer este comunicado. En mi calidad de presidente de Comisión de Cultura del Estado que represento, es muy lamentable y triste para los tamaulipecos que no se pueda coadyugar con la titular del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, ITCA, en el Estado, ya que dicha persona la rige el Ejecutivo Estatal y no le permite a dicha titular desarrollar su cargo como debe de ser. Ya que el pasado 9 de diciembre del año, que nos ocupa mediante oficio número 005-2021, invité a la licenciada Dolores del Carmen Pérez Guajardo, encargada del despacho de la Dirección General del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, ITCA, esto con la intención de trabajar en conjunto y obtener los mejores resultados para los tamaulipecos, como también es cierto que dicha titular el pasado 10 de diciembre del 2021, mediante oficio número ITCA-DG-2021, confirmó su asistencia a la mesa de trabajo que tendríamos el día de hoy, 14 de diciembre, en punto de las 9 horas, en la Sala de Comisiones Independencia del Poder Legislativo. Más sin embargo, es lamentable referir que dicha titular no asistió a la reunión de trabajo que teníamos preparada para obtener mejores resultados en el área de cultura para los tamaulipecos. Y si bien es cierto, deja en estado de indefensión a los ciudadanos, ya que se ignoraría lo que se ha hecho y se podría hacer en el tema de cultura nuestro estado dañando gravemente al pueblo tamaulipeco. También quiero, no lo agregué aquí, pero también quiero agregar y hacer un llamado a la Secretaria de Bienestar Social, que es del departamento de donde se depende el ITCA, que se revise a fondo, ya que nos marca en el artículo 115 que nosotros tenemos la facultad de llamar, y repito, no era ni llamar a cuentas ni comparecencia, era nada más coadyugar con la encargada de cultura para poder seguir avanzando en todos los temas que ya traemos de cultura. Entonces, quiero hacer un llamado también a la Secretaria para que nos hagan llegar una respuesta del por qué la negación de que se presentara el día de hoy y poderla pasar también a las integrantes de cultura, para que todas estemos enteradas de la situación y podamos, lo repito, es para poder avanzar en el tema de cultura y pues es lamentable que tengamos que detenernos el día de hoy cuando ya se tenían proyectos y cuando ya se tenían incluso algunas propuestas por parte de compañeros de otros distritos para avanzar en este tema de cultura. Entonces, lo dejo aquí en la mesa y les voy a hacer llegar a mis compañeras todas las pruebas que tenemos aquí y ojalá y que podamos seguir caminando juntas y que esto no se vuelva a repetir. Les agradezco, no sé si alguien quiera agregar algo. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Como bien lo comentas, Gaby, pues sí, es una situación muy lamentable y ojalá que tengan una respuesta por ahí que realmente justifique esa inasistencia y que ojalá pueda reprogramarse esa visita porque yo creo que sí es muy importante que tratemos con ella, que nos comente. Más que nada, como lo dices, no es venir a comparecer, sino venir a exponer cuáles son los programas o los eventos culturales que hay en el Estado, que hay programado para el próximo año en este sentido. Y pues ojalá que sí se pueda reagendar esa visita, que yo creo que es de suma importancia y principalmente que nos dé una buena justificación al porqué no está aquí presente. Gracias. Así es. ¿Alguien más, compañeros? Sí, compañeros. Yo quisiera comentar y la verdad, pues yo fui titular de cultura y lo que hizo Gaby de inventar me hubiera gustado en su momento, me hubiera invitado a la Comisión de Cultura a comparecer ya hacerle el reconocimiento de lo que cuenta Tamaulipas, de lo que se tiene y poder trabajar unidas para el bien de la cultura. Así que creo que esto quizás fue un pequeño malentendido y espero que pronto sí comparezca la encargada de despacho de cultura, porque hay muchas cosas de cultura que debemos saber y la verdad somos ricos en Tamaulipas en cuanto a cultura, en cuanto a espacios y debemos trabajar de la mano. Así que espero que pronto la encargada de despacho esté acompañándonos. Claro que sí. Adelante. Gaby, pues nuevamente felicitarte por el trabajo que viene desempeñando en esta comisión y fíjate que a mí sí me gustaría que aterrizáramos de una vez la próxima visita de la Secretaría de Cultura y que a lo mejor nuestras compañeras que están un poquito, digo, sé que tú vas a hacer la invitación, pero que sí todas lo hagamos mediante el oficio para invitarla, la verdad, como tú dijiste, no es una comparecencia, es una invitación que creo que en todas las condiciones debe de haberla, puesto que es una manera de llevar a cabo y aterrizar todos los proyectos y programas que puedan aterrizar en nuestro estado. Y en lo particular, digo, es una de las situaciones, el arte, como tú lo dijiste, la cultura, el deporte, son piezas fundamentales para rescatar a muchos de nuestros niños y de nuestros jóvenes que, pues desafortunadamente están tomando otros caminos. Y sí, es de suma importancia ver ese tema ya para saber cómo podemos reorganizarnos en conjunto con la encargada de Cultura y con todas nosotras, verdad, que somos de parte de la comisión. A mí sí me gustaría que de una vez pudieras ver la manera, para mejor regresar del periodo vacacional, para sentarnos en la próxima sesión con ella, sí sería importante. Es todo, muchas felicidades. Buenas tardes. Pues únicamente yo creo que sí es necesario esperar una respuesta, verdad, por parte de la encargada del despacho de Cultura y esperemos que tenga una razón por la cual no haya acudido. Reiterar por parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional la voluntad, el entusiasmo y las ganas de hacer equipo para sacar adelante la cultura de nuestro Estado. Hay mucho que rescatar y mucho que hacer. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Me queda claro nada más ya para cerrar el tema, diputada Liliana y diputada Sandra, nos consta su disposición desde que iniciamos la comisión. Hemos trabajado por el bien sin colores, por el bien de Tamaulipas. Así pues bueno, hoy sí es un día triste en la cultura porque esperábamos poder de aquí sacar ya los proyectos que vienen, pero bueno, vamos a fortalecerlos, como comenta mi compañera diputada, vamos a hacer un próximo oficio para que entrando podamos sentarnos y podamos subsanar esto y podamos seguir avanzando en el tema que nos ocupa y nos preocupa que es la cultura. Nada más, por último, les quiero dejar aquí ya en lo que vamos a aprobar del año 2022 en cuestión de materia de cultura del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes Elitka. Les quiero decir que se van a dar 144.313.771.70 millones para lo que es el arte y la cultura en el Estado. A diferencia del año pasado, en el 2021 se dieron un poco más, se dieron 147.944.90. Ahí también nos bajó casi los 3.631.13 millones y pues también vamos a, en la próxima reunión, si puede estar la encargada de cultura con nosotros, pues también nos puede explicar esta situación de por qué nos bajó en cultura, cuál es el motivo, hacia dónde se reasignó y podamos tener también esta información de primera mano. También se los comparto aquí para que tengamos la información, también se la vamos a hacer llegar para que ustedes la tengan y pues entre todas podamos sumar a este proyecto y a esta comisión que es cultura. Y nuevamente les agradezco a cada una de ustedes, compañeras. En acto seguido procederemos a resolver el punto de asunto de carácter general. Si alguien... Ah, eso ya lo hicimos. Perdón. Hago todo el objeto que dio motivo a la presente reunión de trabajo. Agradezco la presencia de mis compañeras diputadas de esta comisión y me permito dar por concluida la misma, dándose por válidos los acuerdos tomados en esta reunión, siendo las 15 horas con 41 minutos del 14 de diciembre del presente año. Muchas gracias, compañeras. Excelente tarde.